Que son un poco, o es un poco bastante molesto si les digo la verdad, su reina arquera que bueno me está haciendo ver mi suerte, mi reina arquera que termina ganándole su reina arquera, díganme que gana la arquerita, la arquerita Saludos, que tal gente, como están, espero que vivencia, bienvenidos a un nuevo clase mini, el día de hoy les traigo un mazo de reina arquera con doble tanque Déjenle, les explico un poquito el funcionamiento del mazo para que vean como va a estar el show A ver, llevamos lo que viene siendo dos tanquesotes que es el peca y el mega caballero que van a impedir que la gente se le acerque a la reina arquera Llevamos la reina arquera que va a ser nuestra principal fuente de daño, barbarito, barbarito que bueno, está demasiado roto y como no lo vamos a incluir en el mazo Arquerita, arquerita que va a ayudar a la reina arquera a pegar desde la retaguardia Y a ver, llevamos mini peca, mini peca que bien pueden cambiar por leñador si así prefieren, el leñador va a potenciar a la reina arquera Yo prefiero el mini peca porque es más daño puro y duro, para proteger a la reina arquera nos viene bastante bien Sin nada más que añadir vamos a jugar unas cuantas partiditas para que vean como va a estar el show Pues vale, a ver, nos ha tocado contra rey bárbaro pero que novedad verdad, a ver, vamos a poner lo que viene siendo el peca y vamos a poner el barbarito De hecho voy a poner el barbarito aquí en la curación y bueno, la reina arquera si está bien que la dejemos hasta atrás No tiene ningún problema en pegar desde atrasito lo cual nos viene bastante bien A ver, ojito porque el peca va a pegarle a lo que sea que se esté curando Eso creo yo, a ver, tiene curandera va a ser un problemita bastante Por lo menos hasta que yo consiga el mega caballero porque en ese caso el peca es el que tiene que actuar como tanque Lo bueno es que la reina arquera creo que se va a descontar al minero Díganme que sí, efectivamente entre el barbarito y el peca van a poder acabar con el rey bárbaro Lo cual viene bastante bien, viene de maravilla si les digo la verdad Vale, a ver, lo que vamos a hacer aquí es primero que nada buscar el mega caballero Nos ha salido el mega caballero y a ver, quería que me saliera también la arquerita Creo que no se puede todo, no pasa nada Lo que vamos a hacer aquí es poner la reina arquera de esta forma La voy a poner de esta forma, voy a poner el mega caballero justo en medio Y a ver, el peca que va a defender de lo que viene siendo el minero A ver, se viene el minero, minero que bueno, se va a terminar topando seguramente con la mamá de los pollitos Efectivamente el peca va a terminar pegándole al minero Solo tenemos que resolver el problema de lanzadardos y de la curandera y todo estaría bien A ver, la reina arquera que empieza a pegar al lanzadardos va a terminar matando al lanzadardos Díganme que sí, efectivamente Lo único malo es esa curandera que está haciendo que el rey barro aguante bastante Va a terminar siendo una rondita para el compa y bueno, no pasa nada Muy bien, a ver, tenemos un lanzadardos El lanzadardos que si les digo la verdad sí me causa un poquito de conflicto Lo que vamos a hacer aquí es sacar a lo que viene siendo nuestro mini peca Y a ver, una vez más no me ha tocado prácticamente nada bueno Vamos a defendernos justo por aquí con lo que viene siendo el mini peca y el barbarito Vamos a defender a la reina arquera con mini peca y barbarito Y a ver, entre el mini peca y barbarito se van a descontar al minero en cuanto venga El peca que bueno, va a empezar a pegar Me gustaría de cierta forma, a ver, el minero que bueno, le empieza a pegar a mi arquerita Madre mía, tenías el mini peca justo ahí La curandera que bueno, ya está haciendo de las suyas Lanzadardos que me empieza a pegar Reina arquera que está pegando bastante bien El mini peca que mírenlo nomás, mírenlo nomás Lo que hizo no tiene nombre La reina arquera que sin problemas debería acabar con el mago de fuego Efectivamente y va a terminar siendo una ronda más para mí Vale, a ver, lo que vamos a hacer aquí más que nada creo yo que vamos a darle el punto al mega caballero Para que stunie y encima aguante un poquito más Vamos a buscar el daño de nuestro queridísimo mini peca Y lo que vamos a hacer aquí, a ver si me sale la arquerita Ya era hora de que me saliera la arquerita Vamos a jugar justo de esta forma Vamos a jugar acá atrás Y bueno, vamos a poner esto así A ver, el peca que me quedó un poquito del otro lado No pasa nada A ver, no pasa nada porque efectivamente el peca va a tanquear barbarito Que se va a regresar a pegarle al minero Me urge que la reina arquera le empieza a pegar al minero Efectivamente el barbarito que se va a mantener con vida mega caballero Que está pegando bastante duro La reina arquera que termina prácticamente con la vida de todo Y a ver, no pasa nada porque acabamos con la vida del rey bárbaro Fácil y sencillo Y bueno, va a terminar siendo la partida para mí Vale, a ver, tocó contra doncella de hierro Le voy a sufrir un poquito si les digo la verdad A ver, lo que vamos a hacer aquí es sacar al mini peca Para que tanquee un poquito La arquerita y la reina arquera que voy a poner desde atrás junto con el mini peca Más que nada el mini peca debería tardarse en llegar Y por lo menos la arquerita y la reina arquera bajan un poquito a la doncella de hierro Y ya les digo yo que me va a conterear bastante A ver, voy a sufrirle por lo menos hasta que haya conseguido el peca y el mega caballero Y ya les digo yo Primero por la doncella de hierro Y segundo por ese minero que me está haciendo la vida de cuadritos La reina arquera que bueno, se está matando efectivamente sola Va a terminar con mi vida, no pasa nada Es la primera ronda Y nos recuperamos a la siguiente Vale, a ver, ha salido el mega caballero Cosa que la verdad es que viene bastante bien Y lo que vamos a hacer aquí A ver, le voy a dar el punto de descargar la energía de los enemigos al mini peca Para que una vez que terminemos con el minero El mini peca pase a intentar matar al mega caballero Y a la doncella de hierro Que bueno, me urge que no carguen sus habilidades Y les digo la verdad A ver, viene el minero arquerita que me va a empezar a pegar El mini peca que bueno, no ha enfocado prácticamente al minero Pero sí que va a empezar a descargar al mega caballero Mega caballero que no se está cargando para nada Reina arquera que por lo menos ya le está empezando a pegar al minerito Termina con la vida prácticamente de lo que viene siendo la arquerita Y a ver, me urge que acaben con la doncella de hierro Efectivamente, todo gracias al mini peca que resta energía Vale, a ver, ahora lo que vamos a buscar es el peca Para poder mandar el mini peca a la línea frontal Voy a sacar el barbarito Y a ver, me urge el peca Aquí está el peca Nos vamos a volver a mover a esta esquina Ponemos el peca por acá Ponemos lo que viene siendo el mega caballero aquí Y ponemos el barbarito justo atrás del mega caballero Para que tarde un poco en llegar A ver, el peca que debería defender Efectivamente va a defender del minero Lo único que no me agrada es que el minero ya trae el punto de daño en área Lo único bueno es que no va a enfocar Ah, no, sí, sí No, no está enfocando a la reina arquera creo yo No, no la estaba enfocando Efectivamente, reina arquera que bueno va a terminar pegando bastante Lo único que no me... A ver, el mini peca sigue con vida El mini peca que yo les digo yo que... Es que yo prefiero mini peca leñador Si les digo la verdad es más poderoso Pues vale, a ver, el mini peca es el MVP de la partida Ya les digo yo, vamos a darle el punto de lo que viene siendo velocidad de ataque A nuestro barbarito Y vamos a buscar que estune un poquito más lo que viene siendo... A ver, no, vamos a darle el empujón al mega caballero Vamos a ponernos justo por acá Vamos a jugar esta vez justo acá atrasito Y bueno, a ver, vamos a poner lo que viene siendo al barbarito justo atrás De esa forma defendemos del minero El minero que va a venir por una esquina Lo único más... A ver, el minero que se va a terminar topando con la peca Lo cual viene bastante bien La reina arquera que bueno va a empezar a pegar bastante recio Arquerita que va a terminar matando a la arquerita del rival El mini peca que sigue con vida Y mientras el mini peca esté con vida La shell maiden va a sufrir Esa es la verdad El mini peca que bueno No cabe recalcar que fue el MVP de la partida Efectivamente MVP de la partida es el mini peca Ok, a ver, vamos contra otra reina arquera Voy a sacar de primera lo que viene siendo el mega caballero Y voy a sacar lo que viene siendo la arquerita Porque con la arquerita y la reina arquera Deberíamos pegarle bastante bien a su reina arquera De hecho me voy a posicionar en la otra esquina del mapa Más que nada porque bueno La arquerita y la reina arquera No tienen problemas al pegar A ver, mega caballero que debería aguantar bastante bien lo único Malo es que bueno ha puesto el peca Ok, por un momento pensé que el peca iba a venir a desgraciarle la existencia A mi reina arquera Su reina arquera es nivel 5 Tengo que tener un poquito de cuidado Mi reina arquera que bueno Parece que no en ningún momento de la partida piensa pegar Mi reina arquera que se está haciendo su reina nivel 5 Y bueno voy a terminar ganando esta primera ronda Que maravilla Vale, a ver, lo que vamos a hacer aquí ahora Vamos a sacar al peca y vamos a sacar al señor barbarito Tiene una reina arquera Hay que tener cuidado Voy a poner el mega caballero justo por acá Voy a poner al barbarito aquí así Y bueno voy a poner lo que viene siendo el peca El mega caballero justo por acá Y voy a poner mis tropitas de esta forma A ver, creo que el barbarito podría librarla Si el peca no está enfrente de él A ver, tiene esqueleto gigante Y es un poquito un problema pequeño y chiquitito Lo único bueno es que tenemos a lo que viene siendo nuestra arquerita Pegándole a su reina arquera Por lo tanto la vamos a empezar a desgastar Mi reina arquera que bueno va a terminar con la vida Sin problemas de su reina arquera Me preocupa un poquito el peca El peca que bueno está rematando prácticamente todo Mi reina arquera que va a sucumbir ante el peca del rival Efectivamente peca que termina pegando bastante duro Vale, a ver, vamos a sacar lo que viene siendo el mini peca A ver, estoy entre el mini peca ¿Saben qué? Vamos a potenciar a la arquerita O bueno, en su defecto ¿Saben qué es lo que vamos a hacer? Vamos a darle el punto de aguante al peca Y vamos a buscar si me saliera en algún punto de la partida La arquerita Vamos a poner esto justo por acá Vamos a poner esto justo por acá Y la reina arquera justo por aquí A ver, arquerita que debería aguantar bastante bien Hacer que la reina arquera del rival la sufra un poquito Mi arquerita que bueno está pegando Lo único malo es que el rival ya ha sacado también arquerita Y bueno, no me gusta para nada su esqueleto gigante Que es un poco, o es un poco bastante molesto Si les digo la verdad Su reina arquera que bueno me está haciendo ver mi suerte Mi reina arquera que termina ganándole su reina arquera Díganme que gana la arquerita, la arquerita Díganme que ganó la arquerita Por el amor de Dios, ok Díganme que ganó, ok, ganó la arquerita Bastante bien, vale estamos a punto de ganarle a alguien Que me saca bastante nivel de reina arquera Me saca prácticamente una habilidad Vamos a darle a la arquerita toda la potenciación posible Y vamos a potenciar al barbarito Si les digo la verdad vamos a poner Lo que viene siendo el P.E.K.K.A. para que aguanten Nos vamos a ir a trincherar aquí atrás Y a ver, vamos a poner esto así Más que nada porque no quiero que me revienten tan fácilmente la arquerita Por lo tanto mi reina arquera y mi barbarito Deberían aguantar bastante bien El esqueleto gigante que bueno se acerca un poquito No pasa nada Mi arquerita que está empezando a pegar bastante arquerita Que bueno me está ayudando y me está haciendo bastante la partida Ojito porque mi reina arquera termina pegando bastante recio Mi arquerita que termina con la vida de la reina arquera del rival Y no puedo creer que le hayamos ganado Alguien que me sacaba tanto nivel de reina arquera Y una habilidad Es que que maravilla Ok a ver, nos toca contra doncella de hierro Lo que vamos a hacer aquí es sacar el P.E.K.K.A. de primera Si le digo la verdad porque el P.E.K.K.A. Le pega bastante recio a la doncella de hierro Voy a poner lo que viene siendo la reina arquera Y el barbarito en línea recta junto con el P.E.K.K.A. De esa forma cargamos mucho antes nuestra habilidad Lo malo es que su doncella de hierro también va a cargar mucho antes su habilidad Y bueno a ver, el P.E.K.K.A. que la va a sufrir bastante en cuanto termine el minero De matar a mi reina arquera Porque le van a empezar a pegar por la espalda Mi barbarito que está empezando a pegar bastante Solo quiero que llegue y mate a la arquerita Barbarito versus arquerita Barbarito versus arquerita Ojo porque ganó el barbarito Yo les digo que el barbarito está tremendamente roto Ok a ver, tenemos ya mega caballero Que la verdad es que me viene de pelusa Para poder defenderme un poquito mejor Vamos a poner el mega caballero aquí Vamos a poner la reina arquera junto con la arquerita De esta forma vamos a poner el P.E.K.K.A. Justo aquí atrás con el barbarito Y a ver, el P.E.K.K.A. que se va a topar con el minero Y el minero que va a querer regresar a la tierra En cuanto se dé cuenta que al que le va a pegar es al P.E.K.K.A. A ver, efectivamente va a venir el minero Y se va a terminar pegando con el P.E.K.K.A El P.E.K.K.A. que bueno, debería ganarle al minero Si les digo la verdad Mi arquerita que está pegándole a la arquerita del rival El mega caballero que termina estuneando bastante bien Mi arquerita que va a terminar con la vida de su arquerita Y a ver, ojo, porque mi reina arquera está empezando a pegar Está empezando a pegar bastante bien Y termina siendo otra rondita para mí Vale a ver, solo nos falta el mini P.E.K.K.A. Mini P.E.K.K.A. que bueno, viene bastante bien Y lo que vamos a hacer aquí es darle el punto de restar la energía ¿Por qué? Porque va a venir de maravilla Va a venir de pelusa para intentar atacar lo que viene siendo La doncella de hierro del rival Con esto, bueno, voy a dejar así la reina arquera Si les digo la verdad Más que nada porque no quiero que se trague el daño del arquerita El P.E.K.K.A. está ahí bien defendiendo al minero El P.E.K.K.A. la verdad es que está haciendo bastante bien A ver, ok, 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 ok El barbarito y el P.E.K.K.A. que van a terminar tanqueando la arquerita del rival No es cierto, le está pegando mi arquerita Pero bueno, no pasa nada porque el mini P.E.K.K.A. lo que resta de energía no es normal Vean que no deja que el mega caballero del rival termine saltando A ver, ya era mucho, ya necesitaba saltar Va a terminar siendo otra ronda para mí Y bueno, le terminamos ganando su doncella de hierro Cosa que viene bastante bien Pues vale gente, yo creo que lo vamos a dejar aquí por el video del día de hoy Yo espero que les haya gustado No olviden darle like, activar la campanita Y suscribirse si les ha gustado el video Hasta la próxima